muy buenos días queridos amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mdq team es tarde son como las 23 de la tarde feriado largo vamos a pescar un ratito en realidad voy a llevar la familia la pileta y yo me voy a ir a pescar qué mierda la pileta ahí estoy con acá me parece que no hay nadie está todo el negrito aburrido aburrimiento tenés negro bien bien vos estoy con tu señora el otro día en el negocio me dijo muy lindo está pasen por mar de cobo busquen ahí natangus espectacular las cosas que hay muy lindos los braceros grandotes y estuvimos cocinando unos chorizos la pomarola muy lindos así que si querés pasar se le dio por ir al sur tenemos que pasar los vídeos que tiene plata los hacendados argentinos tiene mucha plata te debes estar extrañando mira tú lo que ves mira bueno vamos a empezar de a poquito espera muchachos vamos a buscar un esto va a volar la mierda de acá no mirá y casi te insertaste ahí está vamos luke chicardoso de mar del plata el nono pascual de macarena de lomas de zamora nicolás miranda de merlo ese quien yaris de polvorines lucas ramírez martino ramírez andrés pósito y marcelo ramírez de seiza josefina y sergio de río cuarto córdoba córdoba le voy a mostrar mientras unos unos riles que pueden venir a adquirir pero hay unos micro riles para pejerrer ya empieza en cualquier momento tenemos la temporada de pejerrer ya estamos arrancando si hubo un informe que se hizo esta semana tiraron 50 metros de paño en la salada de madriaga la mortandad que habido ha sido de carpas y zabalito viste esa porquería chiquitita pejerrer está impresionante así que en breve hacemos una salida mauro de villamadero federico monteiro de sarte buenos aires juan pablo nicolás de tigre diego y noelia de quilmes gabriel vera de san isidro hay en sidra yo fui a san isidro me gustó mucho lucas y fede garófalo y nico de marlos buenos aires gustavo de la plata no tocayo tuyo pero que ya tenemos menos mirá los nombres mirá los apellidos esos están esos entienden bien esos entienden bien está requisitos para lanza muchachos yo me aprovecho mostrar miro yo porque me encanta todo esto me gusta daniel y carina de santa elena mira con donde pasamos la fiesta la empanada muy buena empanada yo creo que la gente se ve caiga de risa perciben que son los de ellos yo les voy a mostrar un poco marcelo heyer de san salvador entre ríos gustavo osafi de capital juan pablo marengo de rosario gabriel vélez de córdoba capital familia helden bar helden berno era el que hacía el que hacía la droga conviven muchachos escobar marcelo toneli de la plata horacio ángel de florencio vale varela néstor rossi de tandil julián rossi de tandil y simón rodríguez de tandil esa mejora que vinieron juntos familia llamar que de rosario entre ríos oscar abel rila y roxana piro santo de ayacucho excusa para no ir a pescar mar del plata grupo de pesca la cosa de diseñar no mejor otra cosa válida no hay walter y bañes bollero eléctrico mar del plata leonora pérez ángela carqueiro alexis sop de bahía blanca alberto mónica familia long y de lanús eso se han dejado otras veces benicio y mario roldán de lesama rasta javier de palermo ya terminamos ramón de temple y maría y carlos de mar del plata a todos ellos gracias gracias por haber pasado gracias por haber venido a la escogería también por dejarnos saludos y bueno recuerden pasan por acá por la escogería también casi frente a la terminal de omnibus y compran los mejores productos y nos dejan los saludos así los podemos leer este fin de semana hubo muchos que son casi todo y mucha gente sí pero igual hacía muchos días que no veníamos como otra semana entre los días feo y todo hacía todo el verano sin venir yo no para que diga de nada me robó que si yo te lo voy a mostrar me dijo para vos para vos así que o vení y te arregla con gustavo a mí no me eché las culpas este es mío mío para mí así que yo lamento mucho gordo pero que va a seguir pues yo vengo en la semana le dije que venía mañana con vos así que el gordo reclamarle a gustavo este en mi playas bueno muchachos llevo la mejor carnada la pongo en la heladerita y nos vamos a pescar che merced tengo este caballo acá y no se corre que hago vamos quiero pasar en el campo el paisano me dice dale que se corran pero este no se corre este boludo hay paso por la ruta sacamos qué pasa amigo hola qué pasa patadona marcelo siempre me dice buen canal lo que se corre pero usted no tenía mucho entusiasmo Está imposible Imposible Dile tú que da la vuelta en la boca Y venir para acá Está imposible para estacionar Así que En la boca donde pensaba ir a pescar Olvídense muchachos Mucha Mucha gente De terror La cantidad de gente que ha venido Por este periodo largo Impresionante Podrían arreglar un poco La calle esta Desde que yo la conozco no van a arreglar nunca La calle ¿Por qué? Se dio la pregunta ¿Por qué se van a poner a arreglar? Bueno, vamos a tener que ir para dentro de la laguna Me parece buscar un lugarcito donde Arrojar una línea Un rato Qué bravo No pensé que fuese a ver tanta gente Ya dejé la familia Y ahora me toca a mí Pero Qué bronca, che Se me hace un calor No importa Vamos a encontrar un lugar Denme un ratito Que vamos a encontrar un lugar Para pescar Bueno No es un lugar Uff Qué belleza Pero Ahí con la le vamos a sacar Ahí va a salir Vamos Bueno Bueno Muchachos No solo No hay una miércoles Sino que Como estamos en la bajada náutica Entran bote a cada rato Un quilombo Poder pescar Pero bueno Vamos a divertir un ratito Y nos vamos Qué sé yo Mañana vamos a pescar mejor Hoy ustedes lo están viendo Esto un día martes Hoy Nosotros estamos entrando Con Marcelito A pescar en calle Ahí nos sacamos las ganas De pescar Hoy es para Pasar el rato Distraernos Un ratito Mirar para allá Miren Miren ahí conmigo Un millón Un millón de cancres Joder Bueno Estos cuentan como captura Ojo Muchos botecitos Y hacen Lo que tienen que hacer El que está mal Soy yo Que estoy en la bajada náutica Bueno Vamos a encarnar Y vamos a tirar Bueno muchachos Con tanta Ruido en el agua Es imposible Así que Qué vamos a hacer Vamos a cambiar De locación Y de plan Quilombo De motos De agua De 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 todo Así Así No Diría Mirta Legrán Vamos a Cambiar de lugar A ver A la playa Vamos mañana Y para ir a la boca Tengo que dejar el auto Como a 15 cuadras No voy a caminar tanto No voy a caminar tanto Eso Queda descartado Acá Que me quedaba a mano No hay nada Literalmente No hay nada Está bajando mucha agua Y no Hay pescaditos Qué plan nos queda Esperen que un Flaco Viene contra mano Como así Qué plan nos queda Nos queda Arroyeli Nos queda Arroyeli Nos queda Bigote Bien todo No nos demos Por vencido Ni a un vencido Vamos Bueno Muchachos Me vine a pescar Literalmente Al patio Acá Estamos En el arroyito Le vamos a tirar Al vagrensio Si llevas acá Que un vagre Acá hay que un peje Pero coronamos Acá hay vagre Peje Liza Y entudo Y carpa Ahí saltó A ver A algo Le vamos a entrar Me voy a buscar Una silla Y me voy a buscar Me voy a estar picando A algo Me voy a buscar Una silla Creo que cayó La primera víctima Pero a mí Se me enredó Ahí está Ahí está Oh Dios Vamos Vamos A ver A ver No No Ah Llevaron todo Llevaron todo Bien todo Está lleno de bien todo Tenemos un problema Houston Y es que No Hay No hay Camarón que aguante Con tanto dientudito Entonces los vagres Obviamente No pueden Tener su tiempo Para comer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pescar Un dientudo Vamos a encarnar Con dientudo Y los vagres Se van a cagar ¿No? Así es la historia Y chau vagres Sería la historia Hoy es un día De pesca Que hay que Buscarla Hay que rebuscársela Porque si no Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo De alguna manera Algo vamos acá Hoy estamos fracasando En ámbitos variados No puedo agarrar Un dientudito No puedo agarrar un vagre No puedo agarrar un pajarrey No vamos Como queremos Estamos No importa muchachos Le vamos a poner garra Le vamos a poner garra Vamos Eso que ven ahí Para hacer la ruta 11 Va para Mar del Plata Para allá Para Pinamar Para allá Por fin Minúsculo Miren las mojarras Un mini dientudito Un mini dientudito Bueno Lamentablemente Vas a pasar a mejor vida Porque Vas a hacer la carnada Para el Magrencio Y ahora ¿Qué pasó? Jodeme Que Ah Tenía uno ahí Mirá Pero si se va mal Va Tenía uno insertado ahí Y se saltó Bueno Che ¿Qué es esto acá? Acá había recién Una cabeza De pescado Oh no No Un vagri Han matado Un vagrecito Han matado Un vagrecito Ay Me parece Que lo que Venimos a buscar Es lo que Venimos a buscar Jajaja Jajaja Ay Es chiquito Pero Es nuestro Vagrencio Asesino nos salvó el bagrencio, esperen que lo voy a sacar porque es muy chiquitito y me va a espinar y vamos a ver como seguimos y se marchó bueno, tenemos nuestro bagre ahora vamos a poner un bagre más grande bueno muchachos me encanta cuando un plan se concreta era sacar un guetudo para encarnar y sacar un bagre ahora vamos bien, ahora necesitamos un bagre más grande guetudos, ahí miren, la parte de arriba de la línea pican como loco me siento Aníbal Smith me encanta cuando un plan como era que decía, me encanta cuando un plan se concreta ahí le voy a tirar al guetudo ahora el próximo desafío acá es sacar alguna carpa, hay carpas hay carpas, hay que sacar alguna carpita tengo masa tengo líneas se viene la carpa en breve le entro a la carpa acá, eh recién pasé, lo saludé al señor negro que estaba en su casa por allá al señor el señor Eton dijo que mañana por ahí entraba a pescar y que hoy entró a pescar en kayak en la laguna de Mar Chiquita y agarró pejerrey ese es otro buen dato ese es otro buen dato en la semana venimos venimos con el kayak en la semana en la semana le entramos al kayak en la semana le entramos al kayak ¿qué tal? soy entretenido mojarrear ¿a quién no le gusta mojarrear? por favor pero son frustrantes bueno, la verdad tengo frío ya muchachos ya me ha dado frío no ha habido un pique avasallante pero logramos nuestro objetivo que era sacar un bagre el objetivo primero era sacar algún pejerrey después la boca estaba mal nos fuimos nos fuimos acomodando a las circunstancias porque la boca estaba horrible o sea, no se podía estacionar había que estacionar como 15 cuadras de ahí nos fuimos a un lugar que estaba feo que no había pique que estaba bajando la marea bla 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 dijimos, bueno, venimos para acá a pescar algún bagre pero nos comían la carnada entonces dijimos vamos a sacar un dientudo encarnamos con dientudo y sacamos un bagre todo eso lo logramos así que como dijo Aníbal Smith me encanta cuando un plan se concreta logramos adaptarnos le pusimos garra y pudimos pescar un rato bueno, muchachos gracias por la compañía hoy sí que me hicieron más compañía usted a mí que yo a ustedes pasé un rato agradable dentro de todo buscando filmando y todo pasé un rato agradable y si Dios quiere mañana van a ver mucho pescado mucho fue el sueño porque vamos a entrar con el paisano a pescar en calle y viello al late en cara vamos a agarrar pejerrey vamos a agarrar corvina vamos a agarrar voy o que estoy acá no hay nada de pescado en casa la flaca me está jodiendo con que quiere comer algo de pescado así que tenemos que pescar sí o sí hacia allá a las que creo que está pronosticado la chiquitita pero así haya gola gigante tenemos que entrar sí o sí muchachos gracias como dije por la compañía se los quiere mucho nos vemos chachi y Gracias.